Estos son los consejos para un fin de año saludable. Consejo número 3. La manipulación inadecuada de pirotecnia por parte de adultos alcoholizados y niños de corta edad es un cóctel peligroso que causa lesiones y quemaduras de segundo y tercer grado, llegando a la amputación de un dedo o un miembro del cuerpo humano. Para evitar esta clase de situaciones hay que hacer una nula o responsable de utilización de fuegos pirotécnicos. Consejo número 4. Entre las 10 y las 17 horas no hay que salir al sol. Si quieres salir al sol es necesario utilizar bronceador solar y una crema post solar, con los cuales bloquearían el ingreso a la piel de los rayos ultravioletas I-BET. Gracias por ver el video.